La experiencia de lai Mi nombre es Agustina Domínguez tengo 3 hijos y tengo uno chiquito de 10 años y y bueno, nada, trabajo y que quiero terminar el secundario porque eso es lo que soñé y quiero regalármelo eso para mí. Nelly Carrizo, tengo un puesto de flores, en Avellaneda, trabajo de eso. Y bueno, estoy haciendo el secundario ahora. Y bueno, tengo tres hijos, y bueno, tengo dos nietas y soy bisabuelo también. Mi nombre es Gerardo Silombra, vivo acá en la ciudad de Avellaneda, tengo 50 años y trabajo en mantenimiento en un colegio. Bueno, yo terminé la primaria cuando tenía 15 años y después empecé a trabajar porque yo vengo de una familia de ocho hermanos y bueno, había que empezar a trabajar, así que empecé a trabajar, pero siempre con la idea de estudiar. Es más, durante ese tiempo hice cursos de plomería, de electricidad, o sea, siempre me interesó estudiar, pero la secundaria fue siempre algo pendiente. No, 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 no. Antes de hablar al chico es como que no les da importancia. Y después, bueno, empecé de grande a.... Es importante estudiar, entonces, por eso empecé de vuelta. Y ahora, bueno, más que más ya estoy aprendiendo y ya, por ejemplo, se me hace más fácil de ser más grande, más de interés en estudiar. Y yo decía que me gustaba hacer más radio y televisión, a estudiar. Y me decían, no, tienes que estudiar para saber eso. Y yo decía que yo quería aprender, pero mirando. Y así mirando aprendí. Aprendí a hacer radio y televisión y esas cosas. No, es más lo que hacía antes de la cirugía también. Juntaba cartón y esas cosas. Y después, bueno, juntaba las teles de antes, las que eran las lámparas, las válvulas. Y aprendí con eso, metiendo mano de una tela a la otra. Y armaba de una, armaba... O sea, de dos armaba una, así. Y así aprendí a hacer radio y televisión. Y bueno, y ahora estoy en lo más moderno que me... Ahora sí, así tengo que estudiar para poder saber más. Porque como sabían cosas más modernas, ya se me hace más difícil aprender a hablar. En realidad en mi casa no me exigían que estudie. Yo iba porque quería. Pero era muy... Muy... O sea, estaba todo el día con mis amigas. Todo el día amigas, amigas, amigas. Bueno, llegué hasta segundo año y siempre tenía buenas notas, todo. Pero era medio... Me juntaba con mis amigas y me olvidaba de todo. Después me quedé embarazada. Y ya de ahí dejé. Y por rebeldía. Yo diría rebeldía porque... Viste esa época rebelde que tenés que no querés saber nada. Entonces me vivís en la luna y bueno... Este año me puse las pilas y... Bueno, hice estudiar. También fue una de las cosas por las que quiero terminar la escuela. Porque yo no le puedo decir a ella, anda al jardín. Ahora que es chica no le puedo decir, anda al jardín. Y yo ni siquiera terminé la escuela. Antes que yo empiece el colegio, le decía, vamos al jardín que te tenés que quedar los primeros días. Y ella me decía, no, si vos no vas. Entonces, sí o sí tengo que terminar. Y ahora que ella está en el jardín, que entiende más. Hay días que, por ejemplo, no tiene ganas. Y yo le digo, no, tenés que ir porque yo también voy. Y te dejo a vos y voy a la escuela. Entonces va. Contenta. Y es más, la traje la otra vez a conocer mi escuela. Porque ella dice, es tu jardín, mamá, vamos a tu jardín. Y quedó, es hermosa tu escuela, mamá. Me decía. La verdad que el primer día vine emocionada. Me llamó toda la familia. Me llamó mi esposo al celular. Está yendo a la escuela. Le digo, sí, llevo una manzana en la cartera. Lindo, muy lindo. La verdad que sí. Y el hecho de estar en un grupo donde hay gente muy jovencita. Hay señoras más grandes. Es muy lindo. La verdad que, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con los libros es lindo. Es lindo estudiar. Hay vuelta que dar. Yo dije, bueno, martes y jueves, no. A la tarde, digo, yo, es sagrado. Ya sé que martes y jueves tengo que venir. Y vengo con esa ilusión de aprender, de lo que no pude aprender cuando era jovencita. Digo, hoy de estar sentada y sentarme y poder escribir. Y sé que no escribo tan rápido. Y que el profesor esté ahí escribiendo. Y que nosotras, y que yo me vea así sentada escribiendo. Y digo, tantos años pasados. Pero feliz. Eso sí. Muy feliz. Que una chica joven me decía, Lili, ¿por qué no estudiás? Lili, ¿por qué no estudiás? Y no, 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 sí, sí. Bueno, ahora no la puedo ver a ella para él, ¿sabes que estoy haciendo el secundario? Esto es algo, algo, algo muy importante para mí. ¿Te da cuenta? O sea, yo, ¿dónde iba a estar? En una universidad. Te da cuenta que antes una universidad para nosotros era algo, ¡guau! Te da cuenta, algo muy importante, ¿viste? Algo que era difícil poder estar en una universidad. Sin embargo, yo ahora estoy en una universidad. No solamente eso. Que antes, por ejemplo, para estar en una universidad tenía que tener, supuestamente, eran personas de bienes, te da cuenta. Y yo nunca iba a alcanzar eso. Pensaba que nunca iba a alcanzar eso. Pero ahora estoy en una universidad, no tengo plata. Pero los maestros a mí me están facilitando aún las carpetas, los cuadernos, los lápices, la goma, todo lo que uno necesita yo le pido y él me lo alcanza. O sea, estar dentro de la universidad para mí es algo muy importante. Y bueno, como yo le digo a mi hijo, tengo un hijo grande también, que está estudiando también. Y bueno, yo cuando a él le digo, ¿vos te vas para el colegio? Y me dice, no, me voy a la universidad. Y bueno, yo también me voy a la universidad. Es como que le da más prestigio a esto, a ser la secundaria que en la universidad. A uno mismo también hace, a uno se sienta como más importante viniendo acá, ¿no? Que nos da ya para pensar en lo que queremos seguir, ya te da como el empuje o las ganas de decir, ah, yo quiero hacer esto, quiero seguir esto. Me parece buenísimo que la universidad pueda abrir las puertas también al barrio, ¿no? Quizá a través de la historia de la educación, la universidad era como algo selectivo. Para la gente que podía pagar o para la gente que podía, no sé, era siempre para un grupo selecto, digamos, la secundaria, la primaria era para todos. Y me parece que está buenísimo que también ellos puedan habitar este espacio y que sea compartido por todos, ¿no? Por los que ya terminaban secundarios, ¿por qué no? Creo que esto es importantísimo a nivel educacional, o sea, para todos. Hoy en día podemos, yo me siento orgullosa, o sea, de que haya esto acá. Y no me da vergüenza decir estoy terminando el secundario. Para nada, o sea, estoy creciendo. Y yo creo que el país crece si todos nos educamos. Es la idea, ¿no? Me pareció bárbaro que... se pudiese desestructurar la educación desde un plan como el FINES, porque justamente los adultos, que están más estructurados que los chicos, a veces tienen ciertas trabas para ponerse a estudiar, porque piensan que no van a poder, porque piensan que hay que cumplir con cierta normativa escolar que por ahí los excluye, que ellos se sienten solos, tal vez excluidos de esas normativas, de esas pautas escolares. Y esto tenía un nivel así de desestructuración importante que me pareció piola, ¿no? Me resultó maravilloso, ¿no? La respuesta que hubo por parte de los alumnos y el compromiso que hay por parte de los adultos con el tema de educación. Cuando toman la decisión de estudiar, realmente lo hacen de una manera comprometida. Lo bueno es que vos el diseño curricular lo presentabas vos y no estás, digamos, encasillado en algo que a vos te bajan en un programa predeterminado, digamos, que vos tenés que cuadrar solamente en eso. Vos tenés la orgura de poder, digamos, dentro de lo que es tu espacio, presentar los temas, los contenidos que a vos te parece que son más importantes de ese lugar y que te dan la libertad, digamos, como para poder trabajar, que en otros lugares por ahí no tenés ese espacio. La mirada de la educación hoy ha cambiado mucho y eso tiene que ver con la actitud de los que estamos dando clases. Es sentir la educación como una herramienta constructiva, una herramienta para construirnos como sujetos y como sociedad. Para mí es una belleza estar en este programa y estar más precisamente en una universidad de estas características, que se abre como nunca al pueblo con una mirada que durante muchos años en este país no se tuvo. Los compañeros son todos buenos, la verdad que uno aprende de cada uno de ellos, de las experiencias de vida que ellos tienen. Es más, nosotros nos apoyamos. Cuando vemos que un compañero no viene, nosotros le hablamos por teléfono, le insistimos para que vengan, para que nos dejen. Pero a veces pienso, ¿qué voy a hacer cuando termine fines? En serio, porque uno se siente... Y son dos veces por semana nada más, porque es martes y jueves, pero no se siente tan completo. Súper compañeros, es más, nos juntamos a veces fuera de lo que es el colegio para estudiar. No como yo hacía antes, que me juntaba fuera de lo que es el colegio para hacer cualquier cosa. Ahora nos juntamos y sí, hablamos, tomamos mate, pero es re tranqui. O sea, te puedo decir que nos juntamos a estudiar y aprendo algo. Y muy bueno, no sé, para mí es algo que yo nunca esperé que iba a estudiar. Y la verdad, sí. La verdad que tengo ganas de seguir todo, de estudiar. Tengo una regana, la verdad que nunca me imaginé. Y la experiencia, para mí en especial, es muy buena porque pasé o cubrí muchas expectativas que creí que nunca... que no iba a llegar, una por la edad, otra por los tiempos, por tener ya tres hijos. Y aprendí mucho. Yo a veces pienso, ¿quién se preocupó de que pasara todo esto? Porque alguien pensó. Porque esto no era así. ¿Qué me gustaría hacer? Entonces, mirá, yo a mí me gusta mucho relacionarme, ¿sabes qué? Con gente, porque, como te digo en un principio, ¿no? Con gente que tiene necesidades. ¿Te acuerdas? Eso es lo que me gustaría a mí, ser un profesional en ese entorno, ¿viste? ¿Te acuerdas? Porque yo salí de la pobreza. O sea, estaba muy máscua de todo, ¿viste? Entonces, yo conozco la necesidad, conozco lo que es estar necesitado en la mente. Entonces, yo quisiera ayudar a poder ser alguien el día de mañana. ¿Te acuerdas? Poder ser alguien profesional para poder ayudar. Encaminar a la gente, como también me encaminaron a mí. ¿Te acuerdas? O sea... Me gustaría ser alguien, alguien especial. Sí. Sí. Ay, bogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Ay, bogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.